En un hecho sin precedente avalado por el Cabildo de Cozumel, el gobierno del presidente municipal Pedro Joaquín del Huí atenderá una añeja petición ciudadana de más de 20 años para hacer una histórica justicia social a todos los habitantes del asentamiento Las Fincas, con el desarrollo de los servicios públicos para elevar su calidad de vida. Durante la 56 sesión ordinaria, el Cabildo aprobó por unanimidad el acuerdo para aceptar la donación por parte de la señora Josefina Góngora Jiménez en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes del Cujús, Encarnación Góngora Pod, a favor del ayuntamiento de Cozumel, de una superficie total de 44.170 m2 de la colonia irregular Las Fincas, a condición de que se hagan calles o accesos. Asimismo, los regidores autorizaron al presidente municipal Pedro Joaquín del Huí a firmar la escritura definitiva de la donación correspondiente. Es un hecho histórico para Cozumel, con el polígono de Las Fincas que hoy se cedió al municipio. Atenderemos lo primordial que es introducir energía eléctrica y drenaje para elevar la calidad de vida de quienes habitan en esa zona, además de mejorar el acceso y la circulación con obras de calidad. Acciones que pasarán debidamente por la aprobación del Cabildo cuando presentemos el programa de inversión anual PIA del ejercicio fiscal 2021, aseveró el presidente municipal. En un año de finanzas tan comprometidas como lo será este 2021, de crisis económica, se requerirán aproximadamente 12 millones de pesos para electrificar la colonia. Estamos viendo si podemos tener apoyo del gobernador del estado, pero será una realidad que en este 2021 esa obra se lleve a cabo y empezaremos a llevar todos estos servicios, señaló. Con respecto al agua potable y drenaje, dijo que son obras posibles y viables. Ya lo verificamos con el área de obras públicas y con capa y es una obra muy factible que requerirá inclusive menos recursos y que también podría ser posible en 2021 o 2022. El acuerdo fue aprobado por unanimidad con la presencia de todas y todos los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Cozumel.